Hola, hola niños. Buenas tardes para todos. Dios los bendiga. En el día de hoy vamos a hacer la siguiente actividad. Adivina, adivinador. Vamos a adivina, adivinador con la siguiente adivinanza. Largo, largo, su cuello es y tiene manchas en la piel. Si te digo más, sabrás quién es. ¿Quién será? A través de este dibujo lo podrás saber. La respuesta está aquí. Realiza un número uno. Cierra esta parte. Coloca una línea aquí. Haz una línea curva. Coloca un poco de cabello. Pon esta parte por aquí. ¿Ya sabes más o menos quién es? O aún no. Recuerda. Que adivina, adivinador, es para ti. ¡Vamos! ¿Ya sabes entonces ahora sí quién es? ¿El de la adivinanza o no? ¿Sí sabes? ¿Quién es? Una jirafa. Una jirafa. ¿Recuerda algo? Las jirafas comen las ramas más altas de los árboles. Porque ellas son muy grandes. Pero mira. Comen los árboles más espinosos. Pero su lengua no se espina. Así que, ¿la aprendiste a hacer? Ten en cuenta. Adivina, adivinador, que vamos a estar llegando a tu casa con estos videos. Adiós. Chao, chao. Adiós. Y los bendiga.